hola chicos y chicas qué tal cómo estáis bienvenidos al canal os presentamos asesín creed valhalla vale voy a empezar una nueva partida es decir que el juego me está me está molando mucho está súper súper guapo se ve muy bien el juego lo estoy ahora mismo corriendo en pc y es decir que por ahora el juego me parece un poco vacío vale es uno de los asesín creed más vacío de que yo he tenido la oportunidad de jugar también es decir que se ve espectacular es increíble como como se ve el juego pero para comentaros un poquito por dónde vamos ahora vale llevamos casi cuatro horas jugadas creo que he visto y nada hemos llegado a Inglaterra vale buscando una nueva vida aquí decir que al principio en el en el prólogo que duran las tres horas aproximadamente lo que comentaba he visto que el juego está muy vacío vale los pueblos son súper pequeños y no se lo veo lo veo vacío ahora veremos si aquí en Inglaterra los pueblos que hay son un poquito más más grande con más afluencia de de gente vale todavía no hemos llegado hemos llegado a un poblado muy pequeñito he matado a cuatro o cinco soldados he matado más para derribar una cadena vale y estamos a la espera de reunirnos con los hijos de de Ragnar justo delante donde acamparon los hijos de Ragnar por fin pies agradecerán la tierra firme espera sigur aquí pasa algo raro bien visto movimiento para un ejército pocas tiendas y menos hombres no es el ejército que esperábamos no vamos a mirar más de cerca Cranbeach 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 si son enemigos lucharemos juntos contra ellos tenemos ahí dos puntos de experiencia hablan con acentos enrevesados ingleses sin duda mira 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 jaja jaja tiene algún que otro error eh el juego pero vamos no no es nada tampoco del otro mundo jajaja 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 vosotros vuestros nombres soy Sigurd Jarl de Formburg y vosotros hombres que no se toman bien que unos daneses merodeen por su campamento la que te vaga el días vienen irte pagano así os ahorraréis una matanza amenazáis a unos nórdicos con sacar la espada y esperáis que se acobarden llevo 8 días en alta mar sin una gota de sangre que echar a mi hacha ahorrante la chachara va kraut y desembaina ooohhhh ooohhhh es tema de humo eso ¿no? ¿Y este? ¡Pulo! ¡Sobrón! ¡Toma! Ahí lo llevas puesto ¡Vuelo, vuela! ¿Este era que estaba hablando? Te va a caer el oso ¡Toma! ¡Tasca! ¡Tasca! Ahora os enseñaré un poco el juego, lo que es la interfaz del del menú de bauta ¡Ahora sí es mío! ¡No es por nada! ¡No es por nada! ¡No es por nada! ¡Bien jodido! ¿Me mira? ¡Menos mal! ¡Sackeamos! ¡Vale! ¡Ahí hay otro! ¡Bien jodido! ¡Uf! ¡Me está cayendo con la flecha ya! ¡Fuera! La casa comunal es esta de ahí Bueno, lo que os decía Las habilidades Yo las tengo post automáticas ¿Vale? Pero bueno Ahora mismo tengo dos puntos de habilidad Entonces Voy pulsando la Y el gas automático ¿Vale? Yo particularmente Bueno Lo hago así En el inventario Pues Aquí tenéis Este es un Un yelmo Que lo he mejorado Lo puedes ir mejorando Con los lingotes ¿Vale? La runa Pues mira Aquí podemos ponerle Por ejemplo Una runa Runa menor Del caparazón Este es el presentador De la armadura Y le metes la runa ahí Y este Runa Ya no lo tengo mal ¿No? Vale Ya no lo puedo poner Pero bueno Ah bueno Espera Espera Tenemos las Misiones Que tenemos que ir haciendo ¿Vale? Nos las va poniendo aquí Y el códice Baste de datos Tenemos todos los personajes Las regiones Mercia ¿Vale? Nos dice Quien es quien ¿Vale? Y toda la información Que Nos pueda valer Las facciones Bandidos Y los sajones Aquí tenemos los sajones Son los ingleses Y los enemigos El arquero Cristiano Perseker Veranuja Y el vikingo Así que ¿Hay algo más en el códice? Bueno Los tutoriales Esto la verdad que Aquí Mundo y actividad Eso es También tenemos las actitudes Actitudes Tenemos que ir encontrándolas Mediante los libros de conocimiento ¿Vale? Están súper escondidas Así que No va a ser fácil Encontrarlas Si encuentras la misma actitud Mejorarías la que ya tienes Así que Bueno Está bien Tengo una Que es esta ¿Vale? Tengo que poner La asignamos en un botón Y fuera Vamos a coger las vallas Vamos llenando A la izquierda Lo que es Las pociones Hasta que no tengamos Una entera Pues Nada ¿Está cerrado o qué? Espera ¿Quién eres? ¿También estás con esos forajidos? Sigurd Dag Aquí Esta gente tenía prisioneros Yo ya no sé cómo Entrar No sé si desde arriba Se podrá entrar o qué Vamos a ver si desde arriba Se puede entrar Uf Está jodida la cosa, ¿eh? Aquí va a estar muy difícil la cosa Pero veis Tengo la sensación esa De que está todo como Como un vacío de gente, ¿no? Ah, está por aquí Ahí tenemos Suéltanos Si nos dejas ir No te haremos daño Posada A pesar de las ataduras Me gusta tu estilo Somos gente muy afable Te lo prometo No hará falta matarnos Paz, amigo No tenemos necesidad Ni intención de heriros ¿Cómo os llamáis? Charly Soy una mercader No una bandida Como esos otros Charly Rowan Eso Soy un mozo de cuadra Nada más Cuido caballos Y, bueno, los cuidaba Hasta que esos forajidos Los vendieron Luego íbamos nosotros Nos iban a vender Como esclavos Pero les habría sacado Los ojos Antes de permitirlo ¿Cómo habéis llegado A este sitio? Veníamos a hacer negocios Con los hijos de Ragnar Por petición Del Jarl Halfdan Pero cuando llegamos Ya no estaban Suéltalos ¿Conocéis a los hijos De Ragnar? Sí Hemos vendido sementales Y yeguas a los hermanos Son buena gente Buenos pagadores Por el aspecto Del campamento Hace tiempo que se fueron ¿A dónde iréis? ¿Qué vais a hacer? Reabastecerme De género Voy a empezar de cero Tendré la ayuda De mis amigos Y aliados En estas tierras Pero será duro En todos los pueblos Y aldeas Necesitan un establo Para cuidar los caballos Encontraré algo En algún lado ¿Qué estás pensando? Que no nos vendría mal Su ayuda Mientras nos asentamos Tendríamos un contacto Entre los ganaderos Y alguien que cuide Los caballos Yo pienso lo mismo Y cualquier amigo De los hijos de Ragnar Es mi amigo ¿Verdad, Dag? Lo que opinas Estará bien, Sigurd Yanli Rowan Yo soy Sigurd Jarl de Formburg Hijo de Styrbjorn Aquí Eivor Y da Los dos sois libres De marchar Pero bienvenidos Si os quedáis Si estáis dispuestos A trabajar Claro Será un placer Aunque solo sea Para echar a rodar Que así sea El clan del cuervo Os da la bienvenida De desconocidos amigos Y de amigos A familia Bueno Ya ha llegado el resto Venid Este lugar Me da buena impresión Familia Amigos Estáis en vuestro Nuevo hogar Busca Viste que falló Un saludo Donde Un saludo Las nueve ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 Wow, mola muchísimo tío, es muy bueno tío, gráficamente es muy bueno y nuestro cuervo Buen trabajo, una casa comunal como pocas se vieron Acompáñame, quiero que veas una cosa que ha encontrado Randall Eivor, Sigurd, os presento a Inglaterra y a sus cuatro reinos Mercia, Anglia Oriental, Northumbria y Wessex Wessex Según los pocos planos y mapas que he podido encontrar, creo que los hijos de Ragnar se han adentrado en Mercia, aquí Los exploradores confirmarán pronto mi teoría ¿Dónde estamos? Aquí, en este bosquecillo sin nombre ¿Sin nombre? Eso hay que remediarlo ¿Cómo podemos llamar a este sitio? Se me ha ocurrido uno Mola Me gusta El poeta que llevas dentro vuelve a alzar su voz Un día toda Inglaterra conocerá ese nombre Nombre tenemos, ahora hace falta renombre Hay que construir y expandirse Cierto Empezaremos por la forja ¿Puedes ayudar a Gunnar a ponerla en marcha? Vamos a necesitar suministros Nuestros vecinos serán los proveedores, tanto si quieren como si no Empezaremos los saqueos nada más llegar No conquistaremos esta tierra con solo pedirlo Yo iré ahora a hablar con Gunnar Bueno chicos, más o menos habéis visto que tal se ve el juego, como es Lo he dicho antes El juego por ahora bastante vacío Me voy a apartar de aquí porque si no, no Ante la pose del juego y la mía Bastante vacío, espero que mejore un poquillo Pero bueno, os iré diciendo por Twitter y tal Que me parece el juego conforme vaya avanzando Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dad like, suscribiros Nos vemos, hasta luego Chao, chao